El Servicio Departamental de Salud Cedes La Paz a través de la Red Rural 4 llevaron adelante la Feria de Salud de Discapacidad y Vacunación contra la Coqueluche y COVID-19. El Centro de Rehabilitación de Achacachi está realizando una Feria de Salud en promoción, atención a las personas con discapacidad y población general. Se ha coordinado con las diferentes instituciones, Ministerio de Salud, Cedes, parte de Utreit, la Alcaldía de Achacachi. Esta actividad se desarrolló en el Hospital de Achacachi, en el Centro de Rehabilitación de Discapacidad, donde se brindó el servicio en Medicina General, Fisioterapia y Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Psicología. El objetivo es la promoción para que vayan informándose la población y entre ellos vayan comunicándose. En nuestro servicio tenemos la parte de rehabilitación, tenemos la área de estimulación temprana, electroterapia, área de mecanoterapia. Asistirá en la parte de salud de forma gratuita. Pueden ser poblaciones desde los un año hasta los mayores de 60 años. Bueno, con referencia a los pacientes, estamos tratando diferentes patologías que tienen en el grado de discapacidad y tienen problemas sobre lo que es las limitaciones, ¿no? En cuanto a sus problemas de base, fracturas, lesiones ligamentarias, problemas también a nivel de la motricidad, de su caminata, de su marcha y todos los problemas que también tenemos a nivel del oído, a nivel de lo que es también barreras que tienen, ¿no? Para poder entrar a un lugar o, por ejemplo, limitaciones para poder hacer sus actividades de la vida diaria. El horario de atención que nosotros tenemos es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Es un mensaje del CEDES La Paz. Gestión Guaynamaico.